Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si tus labios no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener a un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la crema que Dios Convertir en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Gritar que te quiero A mujer con su vida Por eso te voy Diciendo tu nombre Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la crema que Dios Convertir en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciéndote hombre Y viviéndote amor ¡Suscríbete al canal!